De inmediato vamos con Rocío Pachari, ella nos trae más información desde el Puente Villena en Miraflores. Buenos días, Chío, cuéntanos. Muy buenos días, Jennifer Julio. Sí, ya hemos llegado hasta el distrito de Miraflores, pero para el próximo año, aproximadamente para agosto, Miraflores y Lima contará con dos puentes Villena Rey porque se construirá un puente mellizo. El presupuesto supera los 22 millones de soles. Parte de esto lo cubrirá el municipio de Miraflores, pero el otro porcentaje, el 50%, correrá por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta mañana vamos a conversar con el ministro Milton Bonges y también con el alcalde Jorge Muñoz para que nos den mayores detalles y que nos cuenten un poco cómo va a beneficiar esto en la circulación tanto de Miraflores como de Lima. Ministro, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar acá con ustedes esta mañana. Cuéntanos un poco parte de su cartera, precisamente el programa de mejoramiento integral de barrios. ¿Es el que va a asumir, digamos, la mitad del presupuesto? Bueno, como usted sabe, el programa de mejoramiento integral de barrios es un programa que maneja el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento orientado a financiar obras emblemáticas de los distintos distritos. En este caso, el mellizo del Puente Villena es una obra de impacto metropolitano, ayuda mucho a mejorar la circulación entre distritos y también complementa la circulación por la Costa Verde. En ese sentido, hemos hecho un convenio con la Municipalidad de Miraflores que nos permite ser cofinanciadoras de esta importantísima obra para los vecinos. Digamos, ¿con cuánto van a financiar ustedes esta obra? Bueno, el 50%, que equivale a poco más de 10 millones de soles, y el costo total en este minuto, en el expediente, supera los 20 millones de soles. Y como dije, en el convenio de financiamiento vamos a ir a medias, como se dice popularmente. Ya, digamos, se ha abierto la inscripción para las licitaciones, ¿cómo va el tema para iniciar la obra? Bueno, es justamente el municipio quien dirige la licitación, pero ya ayer ha sido la licitación convocada, y se espera que para mediados del próximo año ya la obra esté finalizada. Alcalde, ¿cómo están? Muy buenos días. Esto va a permitir el descongestionamiento de varias vías. Cuéntenos un poco también, porque como estamos viendo en pantalla, tiene diferentes características. Hay una ciclovía, también hay iluminación. Sí, la verdad que sí. Muy buen día con todos. Esto va a ser una obra muy buena, porque va a poder tomar los vehículos que vienen por Fanning, para poder pasar hacia Boloñesi. Y tendremos, entonces, un doble carril, como se puede ver en lo que se está ahorita apreciando en pantalla, un carril de norte a sur, que es el tradicional puente que ya existe, y de sur a norte, que va a ser el puente Meízo. Y que va a permitir, pues, que el flujo sea mejor en esta zona, donde a veces tenemos alguna problemática para poder cruzar. Nos estamos preparando a tener una mejor ciudad, sin duda. Esto de cara al futuro, de cara a lo que viene más adelante, como son los panamericanos, en fin. Queremos tener una ciudad sin estrés, sin tráfico, y estas son las obras, precisamente, de compromiso. Y quiero resaltar algo que es muy bueno, el trabajo que se está haciendo con el Ministerio de Vivienda, lo cual evidencia que sí se pueden hacer trabajos a los distintos niveles de gobierno. Gracias a la cofinanciación del Ministerio de Vivienda, tenemos nosotros la posibilidad de hacer esta obra emblemática aquí en Miraflores. Así es, Jenny, Julio, solo para resaltar, son más de 28 mil vehículos los que circulan por el puente Villena-Rey a diario. Es por eso que esta obra, pues, será de gran envergadura. Tenemos también otros temas con el ministro, para que nos cuente un poco sobre este anunciado paquete económico. ¿Cómo va a beneficiar esto a su cartera, ministro? Bueno, siempre el paquete está orientado a darle más dinamismo a la economía, y en la medida en que eso se refleja en mayor capacidad de consumo, entonces la población va a poder demandar más viviendas. Estas medidas que complementan a las otras que se han estado tomando en las últimas semanas, van a permitir, pues, definitivamente que el sector vivienda y construcción pueda reactivarse de forma que, además, no solamente beneficia a la población con una mejor oferta de viviendas, sino también con empleo. Mencionó un tema también de las invasiones y también la seguridad que esto alcanzaría a los inversionistas del extranjero, los inversionistas privados. Sí, dentro del paquete de medidas que hemos estado tomando en este mes, hay también un tema de defensa extrajudicial de la propiedad, que significa que el gobierno enfrenta el tema de las invasiones y del tráfico de tierras. Se han tomado dos medidas. Uno, si se invade propiedad pública, entonces la autoridad pública puede desalojar en cualquier momento a los invasores sin necesidad de ir al juez. Y en el caso de la propiedad privada, el ordenamiento legal decía que uno puede desalojar solamente en el lapso de las 24 horas. Eso se ha modificado y hoy día, en el caso de la propiedad privada, uno puede desalojar durante los 15 días desde que uno fue notificado de que ha sido invadido, lo cual alivia muchísimo los procedimientos y uno ya no tiene que recurrir al Poder Judicial para que se desaloje a los invasores. Entonces, estas dos medidas contribuyen a la mayor seguridad jurídica y como sabemos, cuando hay mayor seguridad jurídica, entonces hay más inversión. Listo, muchísimas gracias. Entonces, declaraciones de ambas autoridades, el ministro Bongese y el alcalde de Miraflores. Ya lo saben, Jennifer Julio, la licitación culminaría en los próximos días, en las próximas semanas y a fines de año se iniciaría la construcción del Puente Mellizo Villena Rey, que estaría ya listo para el próximo año, aproximadamente agosto o septiembre del 2015. Con esta información, adelante con ustedes, compañeros. Muy bien, gracias, Rocío. Entonces, por esta información, ahí en la animación hemos estado viendo, de la ingeniería que se va a utilizar para ir construyendo este puente. Va a ser extraordinario ver cuál va a ser este proceso, porque por las propias características geográficas del lugar va a ser alta ingeniería. Muy bien, ahora sí, Julio, 7 y 37 de la mañana, momento de hacer una nueva pausa en el programa.